FALTA ALGUNOS DLL Y A OTROS QUE NO TAMBIÉN TIENES QUE TENER INSTALADO DIRECT X O MICROSOFT CMOS MÁS BUENO EN REALIDAD TIENES QUE TENER AMBOS INCLUSO SI QUIERES PUES TENER JAVA AH Y TE RECUERDO QUE PUEDES DESACTIVAR Y TIENES QUE DESACTIVAR O PONER EN UNA LISTA BLANCA AL MORTAL COMBAT PORQUE EVIDENTEMENTE ES UN JUEGO PIRATA Y SIEMPRE VA A RECONOCER ALGUN ARCHIVO Y LO VA A BORRAR CUANDO ESO PASE PUES EL JUEGO YA NO TE VA A ENTRAR PUEDE QUE TE ENTRES LA PRIMERA VEZ PERO LUEGO YA NO TE VA A ENTRAR PORQUE FÁCILMENTE LO HA BORRADO ESTAMOS VIENDO EL JUEGO COMO ES Y TODO AORITO LO VAMOS A CONFIGURAR VOY A ENTRAR AL ENTRENAMIENTO PORQUE SE ME AIDO UN POQUITO COMO ERA EL JUEGO PERO VAMOS A DARLE Y ESO TIENES QUE HACER LOS DLL CUANDO TE SALGA EN LA PANTALITA EL ERROR TE FALTA TAL DLL BUSCA CABALLO.DLL Y HAY UNA PAGINA QUE TE DA LA DESCARGA GRATIS DE TODOS LOS DLL QUE TU QUIERAS ASI QUE NADA SOLO DESCARGALO Y SI NO ESTOY MAL TIENES QUE PONERLO O SEA COPIARLO Y PEGARLO EN SYSTEM32 PUEDES BUSCAR EN CHROME O EN GOOGLE O DONDE TU VEAS CUAL ES LA CARPETA EN LA QUE TIENES QUE PEGAR EL ARCHIVO DLL QUE NO PESA NADA PESA UNOS 10 KABAYES 20 KABAYES NO SE DEPENDE NO MENOS DE 1 MEGAS SEGURAMENTE ASI QUE VAMOS A VER AHORA DESPUÉS DE ESTO VAMOS A JUGAR YO CREO QUE CON ESO ESTARÍA TODO BIEN AHORA SI VAMOS A JUGAR VAMOS A TRATAR DE COMPLETARLO YA ME LO PASÉ CON SONIA BLADE Y CON FREDDY KRUGER AHORA YO CREO QUE SI CON SCORPION ME VOY A PASAR EL JUEGO CON SCORPION NADA QUE VER TODO ESTO AH POR SI ACASO SI TE LO PREGUNTAS SI PUEDES JUGAR ENTRE DOS PERSONAS SIMPLEMENTE TIENES QUE CONECTAR UN CONTROL DE XBOX, DE PLAYSTATION, DE WII, DE SWITCH O GENÉRICO Y SI TE FUNCIONA PARA UNA MAYOR COMODIDAD TENDRÍAS QUE DESCARGAR BUENO NO DESCARGAR SINO COMPRARTE UN MANDO QUE TIENE EL USB COMO UN PUERTO USB PUEDES JUGAR CON EL MANDO QUE ES CON BLUETOO PERO PUEDE SER UN POCO INCOMODO NO SE DEPENDE SI SI SIENTES QUE VA LENTO O A VEZ QUE TRABARSE PORQUE A VEZ ES MEDIO RARO A VEZ SE ENTRA A VEZ NO INCLUSO A VEZES DA MEJOR CON LOS MANDOS GENÉRICOS QUE CON LOS ORIGINALES PERO BAN ESO YA ES OTRO PUNTO Y SI SE PUEDE JUGAR OBVIAMENTE PUEDES JUGARLO CON TECLADO Y TENDRÍAS QUE HACER UNA CONFIGURACIÓN APARTO PARA JUGAR DIGAMOS UNA PERSONA CON TECLADO Y VOS DIGAMOS CON EL MANDO PERO BAN ESO YA DEPENDE DE TI TAMBIÉN LOS GRAFICOS TE RECOMIENDO NO SE SI QUITAR LAS SOMBRAS PERO SI PONERLO AL MÍNIMO SI TIENES UNA COMPUTADORA DE NO SE DE MEDIA GAMA O DE BAJA YO TENGO UNA DE MEDIA BAJA GAMA ALGO ASI POR ESO NO LO PONGO TODO AL MÁXIMO BIEN HICIMOS EL FATALITY HE STADO PRACTICANDO UN RATITO DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN Y TODO LO QUE LO QUE VAS A VER AL PRINCIPIO ASI QUE SI AHORA SE UN POQUITO MEJOR COMO JUGAR SEGURAMENTE EN ALGÚN MOMENTO SE ME COMPLIQUE PORQUE HAY PERSONAJES QUE SON MEDIOS RARITOS DE JUGARLE O SEA EN CONTRA Y EVIDENTEMENTE SHAO KAN Y EL OTRO TIPO EL GOOR SEGURAMENTE VAN A SER IMPOSIBLES O MUY DIFÍCILES DE GANARLE Ehh SI ESTOY JUGANDO EN DIFICULTAD MEDIA PERO IGUALMENTE NO EL SCORPION SE VE INCREÍBLE YO LE AUMENTÉ EL BRILLO LA ANTERIOR QUE JUGAMOS CREO QUE A FREDDIE Ehh LE PUSE MUCHO CONTRASTE Y MUCHO Ehh Mucho No LE QUITÉ MÁS BIEN CONTRASTE Y BRILLO AHORA SI LE AUMENTÉ UN POQUITO EL BRILLO Y CREO QUE SI ESTÁ MEJOR NO NO SE ESTO SIEMPRE VARÍA A LOS GUSTOS Y A COMO TÚ VES LA PANTALLA Y EN LA GRABACIÓN SI QUIERA MÁS O MENOS EL CAMBIO PERO NO TANTO BUENO IGUALMENTE VAMOS A DARLE NO SE SI PONDRE Ehh NO ES QUE EN RELA NO VOY A PROBARLO BIEN AQUÍ YA SE USAR EL X-RAY EN SU MOMENTO VE ESO ES LO QUE QUIERO HACER BIEN LE ROMPEMOS EL CRÁNEO BUENO EL SOLO HECHO DE QUE YA ESTE ESO YA DEBÍA ESTAR MUERTO DEBÍA QUITARLE UN MONTÓN DE VIDA PERO BUENO A VER A VER COMO ERA ESTO UNO AQUÍ ALLA CREO QUE ERA BIEN ESTE ES COMO UN FATALITY PERO DISTINTO NO AI QUE BONITO LO EMPUJAMOS A UN PORTAL QUE LINDO LO HOMOS DESPELLEJADO SCORPION WINS AH ESAS MONEDITAS QUE TE DAN AHÍ ES PARA DESLOQUEAR COMO MÚSICA EH EH NO SE ES COMO UN DESLOQUEABLE EXTRA NO QUE ESTÁ EN LA OPCIÓN DE EXTRA QUE NO DIRÍA NO Y CADA VEZ QUE TÚ TE PASAS EL JUEGO PUES COMO QUE TE DAN UN TRAJE ALTERNO O ALGO ASÍ QUE ESTÁ BIEN NO O sea BÁSICAMENTE TENRIAS QUE PASARTE EL MODO EL QUE ESTAMOS JUGANDO CON TODOS LOS PERSONAJES Y EVIDENTEMENTE EL MODO HISTORIA NO EL MODO HISTORIA OH NO AQUÍ SI SE NOTA UN POQUITO FUERTE NO LA ARENA A VER VAMOS A TRATAR ES QUE SI NO YO CREO QUE NO UY 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 ME ESTÁ GOLPEANDO ME ESTÁ GOLPEANDO ESTE JONNIE CAGE ESTÁ MEDIO COMPLICADO AQUÉ TAMBIÉN ME ESTOY DISTRAYENDO MUCHO POR LA ARENA NO SE HA GANADO LA ANTERIOR ASÍ QUE BUENA POSIBLEMENTE LO PONGA EL RÁPIDO PARA QUE NO SEA TAN TAN LARGO PORQUE SEGURAMENTE VOY A GRABAR MUCHO MÁS LA EXPLICACIÓN Y TODO BUEN ASÍ QUE VAMOS A TRATAR ESTAMOS TRATANDO DE GANAR Y ESO QUE YA SÉ JUGAR Y NO NO ESTOY COMO DIGAMOS NOB COMO CUANDO JUGUÉ CON SONYA BLADE O CON EL FRIENDY FRIENDY OH HIJO DE PUTA PERO NO SE PORQUE DE REPENTE CUANDO HACEN SUS ATAQUES DE EN EL AIRE Ehh COMO QUE SE ME COMPLICAN Y NO PUEDO DARLE A VER COMO ERA ESTO UNO AQUÍ UNO AQUÍ AH QUE MAL CRO QUE LO HICIMOS FOTAL NO SI CELEBRACIÓN NORMAL DIGAMOS ENTRAMOS AL INFIERNO TODO TODO BONITO TODO LINDO VAMOS A HALAR CONTRA HADE QUE ESTÁ UF INCREIBLE NO QUIEN ERA LA LA QUE TENÍA LA BOCA RARA ERA KITANA NO BUENO ES QUE LAS DOS SI SE PARECEN COMO QUE NO CAMBIAN TANTO ES COMO EL COLOR EL ESCENARIO ME GUSTA ESTE NO ES COMO UNA SERPIENTE NO UY ESTÁ LA MUERTE BUENO ES COMO UN DRAGÓN CON TENTÁCULOS O NO SE QUE ES COMO KUTULO O ALGO PARECIDO O sea DALE O sea TRATAR DE GANARLE A ESTE TIPA VOY A TRATAR DE BLOQUEAR MÁS SIENTO QUE SIEMPRE EN LOS JUEGOS DE PELEAS LO QUE MENOS HAGO Y LO QUE SIEMPRE DEBERÍA AYUDARME MÁS SE HACER ESO PERO EH NO SE A VER SU ARMITA EN CUAL ERA EL MORA AH NO CREO QUE ME ESTOY CONFUNIDO CON EL SOL CALIBOR QUE PODÍAS INTERCAMBIAR EL ARMA LA QUE TU USA LA QUE UNA USA EH PERO BUENO IGUALMENTE VAMOS A TRATAR DE DALE DEJA DE SIEMPRE SU MEVACUAL ERA SU PODER CRO QUE ES COMO TELEQUINESISO O LO ASI A VER SI LE PUEDO METER EL X-Ray AH NO BUENO NO IMPORTANTE A VER COMO ERA ESTO BIEN CRO QUE LE DICE EL QUE ES PARA CORTARLO NO AH POBRECITA AH NO POBRECITA UF BUENO AHORA PIENSA MÁS CLARO NO GANAMOS UNAS 100 MONEDITAS NO ESTÁ MAL EL FATALITY MUY BONITO MUY MUY CORRECTO JEJE VAMOS A ESTAR CONTRA ESTE STRIKER STRIKER ESTE STRIKER SABES QUE ME RECUERDA DE LAS PELICULAS DEL WALBERIN QUE EL MALO DEL WALBERIN ESTE STRIKER QUE LE PUSO A DAMANDIUM AQUI ESTAMOS CON SCORPION Y EL EL TIPO ESTE QUE ES UN POLICÍA NO ME RECUERDA A LION BUENO NO SE PORQUE ESTE SE ME COMPLICÓ TANTO A VER VAMOS A VER VAMOS A VER VAMOS 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 A TAR MÁS PRECABIDOS PORQUE ESTE CABRONCITA ES MEDIO ES QUE NOS HA HUMILLADO DE UNA MANERA INTERESANTE NO Y ESTÁBAMOS CASI A LA PAR NO PERO DE REPENTE COMO QUE NOS EMPEZÓ A GANAR Y NOS NOS COMIÓ TERRENO NO SABES QUE HE PENSADO MENTRAS TANTO QUE CADA PELEA LE VOY A PONER EN CAPÍTULOS ASI QUE SI ESTÁS VIENDO ESTO POR LOS CAPÍTULOS HOLA COMO ESTÁS O SI SOLO YA VISTE LA INSTALACIÓN YA TOMO POR CULO NO TODO ESTO PERO IGUALMENTE A VER BIEN COMO SIEMPRE DIGO SI TIENES ALGÚN ERROR O ALGO BUSCA ESE ERROR EN INTERNET PORQUE PUEDE SER UN ERROR MUY ESPECÍFICO EN YA QUE TODOS LOS JUEGLOS SIEMPRE VA A TENER ALGÚN ERROR PARA ALGO Y ESE ERROR NO ES EL MISMO ERROR QUE LE DA A OTRA PERSONA ASI QUE NO SE ES MEDIO COMPLICADO INCLUSO HASTA DE RESOLVER LOS LOS BUENO SI LOS PROBLEMAS NO HUH HIJOS DE PUTA NO ME DIGAS QUE ME VA A VOLVER A GANAR 1 2 1 2 BIEN TODO POR ESTAR HABLANDO BUENO ES QUE TODO EL RATO ESTAMOS HABLANDO UY PARA SHOW KAN NO SE COMO LE VOY A HACER ESTOY PERDIENDO CONTRA CONTRA PERSONAJES ASI DEL DEL PETE AHI A VER VAMOS A DARLE CONTRA RAIDEN HEMOS PERDIDO DOS HEMOS PERDIDO CONTRA EL PELOTUDO DE JOHNNY CAGE Y EL Y EL TIPO DE HACE RATO EL CASSIDY NO STRIKER FUE A EL RAIDEN AHÍ A MI AL PRINCIPIO ME CAÍA BIEN EL RAIDEN DESPÉS YA LO EMPECÉ A ODIAR CON EL TIEMPO AH HIJO DE PERRO SABES QUE DEPO DE ESTO PORQUE SEGURAMENTE LO PUBLIQUÉ ANTES VOY A JUGAR EL MORTAL COMBAT DE OSEA QUE TIENE A LOS ACTORES REALES OSEA DE LA VIDA REAL ESE QUE ES MEDIO UN JUEGO BIEN RARA PERO NO SE DE REPENTE ME SALIÓ EN FACEBOOK UN VIDEO DE COMO HICIERON LAS ESCENAS DE DE LAS PELERAS DE LA GRABACIÓN QUE COMO SE MOVIAN QUE LE DECÍA EL DIRECTOR MOVETE DE ESTE LADO Y LUEGO COMO QUE LES TOMABAN UNA FOTO O ALGO ASÍ Y LUEGO SE TOMABAN EN EL PISO PARA SIMULAR QUE LES HABÍAN GOLPEADO NO SE ESTABA INTERESANTE Y DIJE BUENO NO SE LO VOY A TRAER SEGURAMENTE LO TRAIGA PARA DESCARGAR Y SI LO VAMOS A JUGAR YO CREO DESPUES NO LO HE DESCARGADO AÚN Mientras estoy jugando PUSE UN JUEGO PARA DESCARGAR QUE BUENO ALERTA ES EL HOLO KNIGHT Y LO VOY A PROBAR VAMOS A VER QUE TAL PUMA EN SU PECHO ZAS AHORA VAMOS A HACER COMO UNA CAJA CHINA O ALGO ASÍ COMO UNA CAJA CHINA COMO CUELGAN A LOS CHANCHOS NO POBRES ANIMALES A VER VAMOS A DAR CONTRA EL SIGUIENTE QUIEN ES EL SIGUIENTE SMOKE NO YA VAMOS A TRATAR DE GANARLE VAMOS A DARLE ESTE PARECE UNA VIEJA PERO UNA VIEJA VIEJA NO SE CONTÓ DE PELO BLANCO Y ALGUNOS PERSONAJES SIMPLEMENTE POR EL DISEÑO SON GOAT Y OTRO SON UNA MIERDA ESTE ES OLVIDABLE OLVIDABLE OLVIDABLESIMA VAMOS A TRATAR DE GANAR ESTÁ MUY BONITO QUE ESTÉ EL LOGO DE ATRÁS DEL DRAGONO A VER SI POR YO VAY A TRATAR DE BLOQUEAR LO MÁS POSIBLE DE REPENTE COMO QUE NO QUIEREN SER ENGANCHADOS POR EL PODER QUE BIEN ESTE COMO QUE SE HACE INVISIBLE PERO COMO QUE LE VEMOS SEA QUE QUIERO DESCARGAR YA DESCARGAMOS EL EL DE NARUTO EL DE TEKKEN Y LUEGO DESCARGAMOS EL TE EL OTRO YA TAMBIÉN DESCARGUE EL INJUSTICE EL INJUSTICE PERO ES EL GOD AMOUNT O ALGO ASÍ ESTE YA TE LO VOY A TRES NO SE SI ANTES O DESPÁS YO CRO QUE DESPÉS DE ESTO YA LO TENGO Ehh GRABADO Y TODOS PERO YA SABES QUE A VECES DECIDO QUE VÍDEOS VAN ANTES O QUE VÍDEOS VAN DESPUÉS EN ESTE MOMENTO YA TENGO TREES VÍDEO EN EL MOMENTO QUE HE GRABADO O BUENO QUE ESTOY GRAJANDO ESTO OBVIAMENTE EL ÚLTIMO VÍDEO QUE SUBÍ ES EL DE FORNITE EN EL QUE TE DOY EL ONLY UP Y YA AH TENGO EL SIGUIENTE VÍDEO QUE ERA FALL GUYS QUE DEBERÍA HACER MAÑANA LUEGO PASADO A VER LE PODO HACER EL FATALITY A VER UNO DOS OJALÉ Y NO ME EQUIVOQUÉ NO TENGO TIEMPO BIEN LO HICIMOS FALL GUY LUEGO EL OTRO VIDEO QUE PROGRAMÉ AH CUAL ERA OEY QUE VEZ SE ME OLVIDA AH EL GITAR GERO PORQUE UNA PERSONA ME PIDIÓ EL GITAR GERO BUEN AHÍ ESTÁ EH EL 3 EH LUEGO HUBO ESTO HIJO LE AH SE ME OLVIDA SE ME OLVIDA CREO QUE AH DIOS ES QUE NO ME ACUERDO COMO SE LLAMA ESTE JUEGO A VER ESPEREN MIENTRAS ESTO CARGA COMO TENGO EN EL TELÉFONO LA APLICACIÓN ESTA DE YOUTUBE PUEDO VER EL VIDEO OK OK ANTES DE QUE DE QUE CORGUE ESPERA ESTOY ENTRANDO AHÍ ESTOY ESTOY EN EL ÚLTIMO AH SÍ LA DE PUG YA 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 BIEN VAMOS A DARLE VOY A TRATAR DE ESTAR MÁS CONCENTRADO ESPERA PORQUE ME HE DISTRAIDO UN MONTOT A VER VAMOS A DARLE BIEN EL DE PUG ESTÁ MUY BIEN EL JUEGO OSEA LA COLABORACIÓN QUE ME TIERA YA LO TENGO GRABADO ESTÁ SUBIDO EH PARA EL 28 MENOS MAL ESTABA BLOQUEANDO EH NO ESTÁ NADA MAL QUIERO TRAER EL INJUSTICE 2 PERO CON TODOS LOS DLC DEF Y... SI NO A VER VAMOS A DARLE BIEN A VER PRIMERA YO NO SÉ COMO SE PIRATEAN LOS JUEGOS NO TENGO NI LA MÁS DE IDEA SUPONGO QUE... UGH ESTE GOLBE ME ENCANTADO SUPONGO QUE VEN EL CÓDIGO O... NO SÉ COMO LO HACER PARA PIRATEAR LOS JUEGOS SÉ COMO SE PIRATEA... O SEA SÉ DÓNDE CONSEGUIRLOS Pero no sé dónde A ver, espera Ah, me he equivocado No importa, no importa Sé dónde conseguir y todo Pero nunca supe cómo se Se hace de verdad, ¿no? Uy, no, nos ha tocado con tres manos Complicadito, ¿eh? Quintaro Uy, 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 vamos a ver cómo es Bueno, ojalá y no esté complicado, ¿no? ¡Puah, Scorpion! La presentación es increíble De los que más me gusta su presentación Es un gordito, ¿eh? Este es un furro, ¿no? Contra el furro supremo No sé cuántas veces ya estoy perdiendo Contra este cabrón Ojalá y le pueda ganar, amigo No sé por qué este se me hizo más complicado Que Goro Creo que a Goro no me costó tanto Incluso cuando no sabía jugar muy bien, digamos Pero... Pero sí, no sé De repente me confundo mucho Cuando salta y me aplasta ¡Va, hijo de puta! Le di para atrás, le di Ok, vamos a darle bien Ay, falta hacia atrás Bien Bien Bien, bien, bien ¡Ay! No, 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 no Pero, hijo de perra ¿Cuánta vida me vas a quitar? No me ha quitado un montón de vida, amigo Bien Le vamos a hacer Ay, al menos podemos estar cerca, ¿no? Cerca Incluso un poquito más le hemos hecho Voy a retroceder Golpe, golpe, golpe Bien, a chupar, hijo de puta Oh, menos mal Amigo, menos mal ¿Sabes qué voy a hacer? Le doy Ahora que lo pienso Y como lo dijimos hace rato Voy a subir esto Después del video de Naruto O sea, el Ninja Storm 3 Y del video de Tekken Uh, la presentación Uy, esta va a ser Wow, no sé Aquí sí Sé que voy a cortar un montón Y voy a tener que ir directo a la pelea Donde Wow, no sé Maldito, maldito, maldito Hijo de puta Maldito desgraciado Ay, otra vez No puedo No puedo, amigo No puedo Este hijo de perra Me mata y me mata Estaba tan cerca Shao Kahn Win Con su Ah, con la tipa esta O sea, al principio Está God, ¿no? La celebración de Shao Kahn Pero no Ni siquiera lo puedo Pasar rápido, amigo Qué complicado Hijo de perra Y De repente, no sé Me saca su martillo Del orto Y aunque lo bloquee Me aturde y me mata Y después me hizo el X-Ray Y me mató Hijo de perra A ver si esta vez Le puedo ganar a este cabrón A ver Y se burla, hijo de puta Y sabe que he perdido Varias veces No sé cuántas Ya ni le he contado Posiblemente Sí deje la cámara rápida A ver Vamos aquí Ay, hijo de puta Hijo de puta Según esto estoy grabando Ya 25 minutos O algo más Ah, bien Bien Ay, no Por favor Por favor Por favor A ver Bien No, no, no No, no Vamos, vamos Vamos Hijo de puta Cuando hace eso Ya ni siquiera pude hacerle El ataque de arriba Porque no me dejaba el cabrón Qué bien Si le podemos enganchar a este perro Hacia atrás Bien No me hizo el cosa No me hizo el cosa Hijo de puta A ver, a ver, a ver Vamos Hijo de puta Bien, bien, bien No importa Ya no No salió el upgrade Fua, hijo de puta Mal ha sido Qué bien que ganamos Descarga el juego En Twitter O en Telegram O en X No sé por qué El Elon Musk De los huevos Lo cambió el nombre Twitter era mejor Ah, qué bien Te dejo Escucha la historia Fin Fin La muerte de Shao Kahn No alivió el dolor de Scorpion La muerte de los suyos Era una pesada carga Por algún motivo Que no sabría explicar Ni entender Se dio atraído Al hogar de los Shirai Ryu Mientras contemplaba Medicabundo las ruinas Sus camaradas muertos Se le aparecieron Revelándole la identidad Del verdadero artífice De sus brutales muertes Enfurecido Regresó al infierno Los espíritus de su gente Inmovilizaron a Quan Chi Y Scorpion Acabó con él La venganza Era suya al fin Gracias por ver el video Y esto es el Arenero RPG Gerrard ¿Qué es el Año? El Año